La periodista Sara Carbonero ha aprovechado el momento para subir un nostálgico mensaje a su cuenta de Instagram, donde habla de la diferencia entre su juventud y la actualidad. Todo lo bueno pasa muy rápido, una caricia, una canción, un atardecer, unas vacaciones de Navidad que llevas un año esperando, afortunada por tener siempre un sitio al que volver en estas fechas donde sentirme niña otra vez comienza Carbonero. La periodista se trasladó hace dos años, junto a su pareja, Iker Casillas, y sus dos hijos, a las tierras portuguesas después de que Casillas fuese fichado por el Oporto. Desde entonces, Carbonero siempre ha expresado su añoranza por su tierra y su familia, y esta vez no iba a ser menos. Foto que Sara Carbonero ha publicado junto a su bonito mensaje, aunque ya no lo sea del todo y hayamos cambiado las fiestas hasta altas horas de la madrugada, los brindis interminables y los modelitos de lentejuelas por los madrugones para colocar juguetes, El Dalcy, Caela Piretal, los espectáculos infantiles y los castillos hinchables, continúa el texto que acompaña a una fotografía de la influencer, abrazado sea a sí misma en medio del tampo. Son Navidades diferentes, de aprendizaje las llamo yo. Lo más importante es que las tradiciones, la ilusión y la emoción siguen intactas. Mi Navidad huele a leña, suena a villancicos en la plaza, sabe a patatas asadas en una hoguera y va de compartir todo el tiempo posible con todas las personas a las que quiero. La periodista se encuentra celebrando la Navidad con su familia en su pueblo natal, Corral de Almaguer en Toledo. Recuerdos agridulces Claro que ninguna Navidad es igual a la anterior, hablar de estas fechas es hablar de melancolía. Es en esos momentos cuando debemos darnos cuenta de que hay recuerdos, sensaciones, instantes y personas que son eternas y que siempre formarán parte de nosotros ayudándonos a que nunca muera el niño que todos llevamos dentro. Finaliza Sara Carbonero Una profunda reflexión que deja conocer un poco más a la famosa periodista y que ha calado hondo en muchos de sus seguidores, que se han volcado con mensajes de cariño y buenos deseos. ¡Gracias! ¡Gracias!